Radio Noticias 99.9 No, no, realmente no hubo ningún tipo de avance, ningún tipo de negociación en cuanto a este tema y entendemos también que, bueno, más que lo que podríamos haber propuesto nosotros, en realidad aquí es que políticamente estaba en condiciones de ceder, ese pequeño margen que tenía era el oficialismo y bueno, ha entendido que no... que dadas las condiciones políticas que seguramente va a haber de aquí en el futuro, tal vez eran importantes para ellos no solo tener la presidencia, sino no negociar nada. Y entiendo yo que tal vez también es una manera de decir, bueno, seguimos manejándonos con el mismo criterio político que no hemos manejado en toda esta etapa previa, en toda la etapa del kirchnerismo en realidad. De hecho, ayer muchos juraron de los concejales, han jurado por Néstor y Cristina, o alguno de los concejales, y uno entiende que lo que... el perfume que había por allí tenía que ver mucho con esta reivindicación que hacen, incluso hasta algunos peronistas, del cristinismo o del kirchnerismo, ¿no?, por llamarlo de algún modo. Hoy seguramente va a quedar confirmado, supongo que por la tarde, porque hay reuniones en estos momentos, pero sí, es muy probable que Marcos siga en el Ministerio de Trabajo, siga su carrera política en el Ministerio de Trabajo. Esto ya se venía evaluando, se le han ofrecido varios cargos, algunos de mayor, otros de menor relevancia. Pero bueno, el Ministerio de Trabajo en su momento siempre fue un poco el eje en el cual siempre estuvo lanzando el nombre de Marcos para ocupar un lugar en la provincia. Fundamentalmente por una que tiene que ver con casi un padrinazgo que ha tenido Venegas con Marcos García, por el cual tiene un gran aprecio personal, pero además lo considera un hombre muy valioso, desde la posibilidad esta de ejercer la dirigencia política siendo tan joven, y bueno, por supuesto ha trabajado siempre, no solo por él, la llegada de Jorge Todesca al INDEC, que también tiene que ver con una tarea en la cual Venegas ha hablado con Mauricio Macri, y bueno, evidentemente Marcos tenía, por eso lo dijo ayer, porque en realidad la confirmación de que tenía que viajar urgente fue ayer por la tarde, pero esto ya desde hace mucho tiempo lo venía manejando, no estaba decidido a irse, realmente Marcos también es un ciudadano, como muchos de los que nacimos aquí en la costa, nos cuesta esta idea de irnos, el desarraigo, aún al margen de que sea para un crecimiento personal o para un crecimiento incluso de quienes están con uno, y bueno, creo que ayer tomó una decisión correcta, que es viajar a La Plata, y seguramente en estas últimas, en estas próximas horas va a estar definiendo su trabajo allí en la provincia, junto a María Juana Vidal. No lo quiero adelantar, pero es un cargo muy alto en el Ministerio de Trabajo, digamos. Se vienen duras, para la Argentina supongo yo también, un poco complejas, ¿no?, donde se sale de una forma de gobernar y se pasa tal vez a una forma diferente de gobernar, y va a haber que reacomodar un montón de piezas en todo este tema, digamos, y en ello está incluido, obviamente, cómo acepta la gente la forma de gobernar. Somos Radio Noticias 99.9